Bueno, este salón y haber quedado seleccionado y premiado. Y también quiero agradecer a toda la gente que lo hace posible en este salón, gente de PMA, de Curitiba, de Nuna, de Nuna, de Nuna, de Nuna. Muchas gracias a todos ellos por apoyar el arte y darnos un poco premiado en esta estímulo seguir apoyando, seguir todo este tema en mi computadora. Con el computador mi obra, no sé, quiero decir que es una pintura, una figura muy simbólica, muy cómica, digamos. Y bueno, a salvo el consumo de productos, digamos. Todo el día es un producto, así que algún día no tenía que robar algo el producto, creo que es todo el producto, así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.